Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal en el cual hoy os traigo información de última hora sobre Fortnite y como podéis ver en pantalla ya llega el festival de invierno a Fortnite en el cual desde mañana martes 17 de diciembre hasta el 6 de enero tendremos durante 21 días regalos exclusivos, desafíos y mucho más que sepáis también que tras el día de mañana martes tendremos el festival de invierno que se inaugura y como no también traerá la nueva actualización V1131 en el cual también añadirán la pantalla dividida que en teoría ya debería estar funcionando a día de hoy como podéis ver en el lado derecho inferior tenemos la pantalla partida deshabilitada temporalmente en el cual ya se ha confirmado que tras la próxima actualización que es el día de mañana tendremos ya activa la pantalla partida, tendremos el festival de invierno y como no, muchos, pero es que muchos regalos exclusivos de Fortnite así que bueno, yo de vosotros cogería asiento porque nos quedan 21 días por delante para disfrutar del mayor evento de navidad de la historia de Fortnite superando, como no, al año pasado también tenemos skins nuevas de Star Wars que próximamente tendremos en la tienda para todo el mundo incluido gestos, mochilas, picos y mucho más también skins navideñas que ya habían sido filtradas y que en los próximos días saldrán en la tienda y como no, posiblemente tengamos un Grinch 2 o algo similar así que bueno, dicho esto gente, simplemente quería compartir la información con vosotros que a partir de mañana, día 17 hasta el 6 de enero tendremos el evento de navidad, el festival de invierno son 21 días en el cual mínimo recibiremos un regalo al día mínimo porque igual por día recibimos más de uno gracias a todos, un saludo y nos vemos en los próximos vídeos directos y filtraciones del mejor Battle Royale de todos Fortnite 阱